Bueno, mi nombre es Margo Javier, soy docente preescolar del Centro Educativo Rural San Vicente. Trabajo con niños y niñas entre edades que oscilan de 5 a 6 años. Me sentí, en la actividad que hice, me sentí, mejor dicho, super excelente. Porque es lo que a mí me gusta. Y lo desempeño con mucho agrado, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha dedicación hacia los niños. Y soy muy especial con ellos, no solamente ahora, sino que siempre... Todos los niños ya esperan. Ay, de verdad, bueno, mamá. Entonces, de luz y los recogimos. Soy muy especial con los niños, sin mi amor. Ánganse críticas y lo doy mamá. Porque me encanta, me encanta mi labor que desempeño. Y quiero hacerlo de la mejor manera, de manera que llene muchas expectativas, tanto de los alumnos. Y también es un orgullo para mí y para los niños, pues, tener algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!